Hola como les va habitantes del planeta gamer bienvenidos sean a un nuevo capitulo de mafia 3 el dia de hoy continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior en que nos quedamos en el capitulo pasado epsilon la verdad no me acuerdo bien ahorita me acuerdo creo que tengo que entrar aqui y venir a hablar con este sujeto que esta sentado si soy yo me han dicho que tienes información para mi me llamo lenny davis trabajo en el ayuntamiento y tu amigo dijo que podrías ayudarme con el tipo que me está chantajeando y que tienes para que merezca la pena chantajearte mi oficina aprueba los nuevos proyectos de construcción yo la cagé le puse los cuernos a mi mujer y ese tío jimmy cabar lo grabó resulta que la chica trabajaba para el y ahora le perteneces me está obligando a sellar proyectos de construcción falsos y cobre los cheques a través de su empresa cabar constracción habrás visto los carteles donde está construyendo el nuevo ayuntamiento el caso es que cabar no aparece a menos que haya algún problema no te preocupes se me da bastante bien causar problemas algunos de sus hombres merodean por el centro mira no soy malo solo he cometido un error eso es todo procura no llamar la atención lenny les haré una visita a los hombres de cabar y averiguaré lo que saben la gente de cabar sabrá más sobre lo que está haciendo esto pues mira lo de causar problemas se me da bastante bien eso es cierto en eso tiene toda la razón lincoln si se trata de causar problemas yo me encargo ahora el asunto es para donde tengo que ir tengo que llegar a este punto a este de acá y tengo que hacer una cantidad total de daño de 50 mil dólares pues va a estar medio cariñosito el daño que tengo que hacer yo hice corte y el objetivo estaba aquí a la vuelta mira nada más mira nada más tengo que destruir destruir eso ok para eso ocuparé una granadita una como esta si creo que si a ver vamos a darle justo donde estará el tanque de la gasolina esta justo ahi creo osea le aventamos una granada ahi listo me largo un testigo un testigo no no señor no le hable a la policia no señor oye porque le hablé al otro quien le habló yo no le hablé o si no pues si le hablé por accidente pero pero fue eso nada más un accidente fue eso nada más un accidente interrogar oh tengo que interrogar a un fulano aparte de todo tengo que interrogar a un fulano eso si no me había dado cuenta vamos a recargar el arma vamos a ponernos aquí a cubierto uff se va 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 hijo de su madre llanta ponchada llanta ponchada llanta ponchada jaja a ver si te puedes ir así baboso toma 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 ay si se está yendo que infeliz llanta ponchada jaja vamos vamos lo alcanzo ay me alcanzaron por atrás estos infelices donde está y se me está yendo no 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 te me vas eh no te me vas no creas no creas lo peor de todo lo peor de todo es que le ponché las llantas y no se bajó pensé que se iba a bajar si le ponchaba las llantas pero con las llantas ponchadas no creo que pueda ser gran cosa eh bueno con esto de las colisiones igual esto va a llevar un rato eh va a llevar un rato ah ya ya se bajó ya se bajó ya se bajó se bajó el tipo se bajó el tipo ey ey señor señor por favor eh por favor lo voy a interrogar aunque no quiera para que se hace el tonto aunque usted se resista Cavar Construcción cuéntamelo todo el señor Cavar ha movido un cargamento enorme y el dinero está ahí esperando a que alguien se lo lleve mmm reclutar o matar mmm lo mato prefiero tener mil dólares ahorita que tener dos mil dólares a la larga no prefiero los mil dólares ahorita uy uy alguien me metió un escopetazo y no se ni siquiera quien fue no se ni siquiera quien fue ya lo veo ya lo veo ya lo veo lo veo listo muerto 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 ahora lo que tengo que hacer es largarme de aquí porque la policía no tarda en llegar no tarda en llegar la poli no tarda en llegar la poli escápate Lincoln por favor necesito guardar el arma si no nunca me voy a poder escapar hay un policía hacia allá entonces caminaré para el otro lado caminaré para acá y perderé a la policía no me veas señor no me veas señor oficial no sea chismoso conozco a ustedes los policías y si encuentran algún sospechoso luego luego le gritan a todos oh mira y sin querer llegué al al otro sitio sin querer llegué al otro sitio al que se supone tengo que llegar miren salgo aquí del círculo pierdo a la policía ya la pierdo ¿no? yo con esto debería perder a la policía ¿por qué no la pierdo? ya estoy fuera bueno el asunto es este el asunto es que aquí hay otro de estos tipos si abro esta puerta puedo pasar tranquilo nadie se dio cuenta bien bien nadie se dio cuenta uy ¿me vio? no me vio ¿o si me vio? no no me vieron repito orden de persecución cancelada en la cabeza en la cabeza ay no ese es un viejito que va pasando no, no, no lo mates Lincoln ¿qué pasó? es solo un viejito que va pasando le dio uno en la nalga y uno en la cabeza y no se murió ¿de qué privilegios gozas vagabundo eh? de hecho creo que este ni siquiera es malo ¿o sí? no, creo que es una pobre persona inocente que iba es un vagabundo es eso nada más un pobre vagabundo que iba pasando por aquí ok entonces yo voy a destruir esto y ya y eso se encarga de destruir lo demás aunque creo que sobrevivió una esta no esta ahí está destruida agarramos el dinero y nos largamos de aquí bien vamos al que sigue aquí es en donde pero tengo un pequeñísimo problema y es que me acabo de acabar toda mi munición así que voy a tener que cambiar a esta arma y espero que sea suficiente ¿Hola? escucho una voz escuché una voz que hablaba y esto debe estar lleno de tipos ¿no? de hecho no hay nadie que raro ah no es que están todos abajo del puente claro ¿habrá alguien en el baño? ¿Hola? no, nadie nadie en el baño excelente y no me gusta matar a la gente mientras caga no me gusta muere alguien va a venir porque como vieron el cadáver van a llegar de este lado bien mira te dije que alguien iba a llegar de chismoso a ver el cadáver se los dije es lógico ¿alguien me vio? ¿alguien me vio? híjole si este me vio y se muere y se muere muere ¿te llamo o no? bien ¿quien sigue? ¿quien sigue en mi lista? ¿alguien va a salir por atrás? no me digas que salen por atrás no, todos están aquí de hecho nadie puede salir por detrás porque todos están aquí de hecho ya todos se aislaron de este lado me la pusieron fácil porque se acaban de acorralar ellos mismos se acaban de acorralar se acaban de acorralar si tuviera la pistola sería mejor porque tengo mejor precisión con la pistola entonces me dificultan un poco ah, ya está bueno pues ya teniendo esta pues ya que viene, 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 viene excelente excelente ¿quien más? ¿quien más? ¿quien más? ¿quien más? ¿quien más quiere? nadie nadie por acá nadie por acá de este lado si lo veo aquí viene de hecho no me conviene apuntarle al de allá porque aquí viene uno justo ahora muerto y ese de allá lo voy a matar con la pistola porque tiene mejor precisión listo señor encuerado señor en calzones ustedes libre de irse a donde se le pegue su regalada gana así debería ser con todas las personas en calzones deberían ser capaces y libres de ir a donde se les pegue la gana munición, munición digo, no hay que gastar en munición si hay munición gratis en este sitio ¿no? mi objetivo está justo aquí justo aquí adentro oh es una buena paca de billetes ¿eh? ¿ya? ya lo completé roba el botín listo objetivo completado podría seguir robando dinero pero pero no podría seguir pero no no me apetece simplemente vamos a cumplir con el objetivo y ya pues no señores viéndolo bien me hace falta robar una paca de billetes todavía o unas dos no sé cuántas exactamente pero creo que unas dos más y estará listo esto ups ups se cayó se cayó por la orilla perdón señor yo nada más lo quería matar no era mi intención tirarlo a ver este muerto aquí ya no hay nadie aquí hay un billetito la quincena de alguien que la dejó ahí bien contada y no se la llevó pobre idiota debió haberse la llevado pero no lo hizo así que su bronca ¿no? este es bueno o es malo tiene escoba no tiene arma nada más voy a matar a los que tengan arma ¿por qué? porque soy Lincoln el bueno ¿no? por eso soy Lincoln el bueno me aparece como que hay uno por acá pero no lo veo hay alguien por aquí pero no lo alcanzo a ver a ver voy a dar la vuelta de este lado a ver si lo alcanzo a divisar por acá mmm no de hecho creo que está arriba o es ese de hecho creo que es ese es ese que está ahí no no es cierto no es cierto estoy mintiendo está aquí abajo debe ser ese no tampoco está como que en una habitación oh pero ese si es malo este de aquí si es malo y nada más es ese es que se confunde se camufla se junta con los que no merecen morir y me confunde yo pienso que todos aquí merecen morir pero no no todos nada más algunos de ellos nada más algunos de ellos y es este tipo de acá muerto excelente he perdido puntería eh he estado perdiendo puntería me acabé todo el me acabé el Call of Duty como se llama el Infinite Warfare me lo acabé si se la destruye o no se destruye caray a ver un granadazo derriba la grúa de excavar pues si tengo que darle un no manches se me regresó la granada de veras ok ok entonces tengo que llegar ah no es que tengo como que un detonador o algo así y se lo pongo y yo lanzándole granadas ve nada más ve nada más yo lanzándole granadas derriba lárgate ya me dice que me largue ya así que yo bien obediente me voy a largar ya lo que tengo que hacer es robarme este coche que me lo pusieron aquí muy amables para que yo pueda hacer mi escape mi escape rápido coche porque te derrapas tanto caray ni siquiera le estoy acelerando tanto ve como se derrapa el desgraciado coche que esta ponchada la llanta o que a lo mejor esta ponchada no ya me salí oh 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 si se cae se va a destruir todos los edificios no y voy a matar a dos tres civiles ahí si definitivamente hubo dos que tres muertos en ese sitio no se cuanto costaria la grúa pero espero que cueste 29 mil dolares pues no pues no todavía falta un poquito pues vengo aquí cual es el problema venimos aquí ey ey tu el de la escopeta tu el de la escopeta muere gracias oye men que se que este mono me vino a perseguir hasta acá que no tiene vida social o que no tienes una vida mono consiguete una y deja de estar persiguiéndome y yo si tengo trabajo que hacer caramba hombre no dejar a esta gente tranquila ahora si el que sigue esta aquí a la vuelta creo que no hay necesidad de hacer corte ni nada simplemente llegamos hacemos una masacre y conseguimos los tres mil doscientos dolares que me hacen falta para completar este golpe lo que tengo que hacer es entrar entrar aquí no creo que es como un callejón aquí no el callejón esta de este lado tengo que entrar a este callejón y luego en este callejón tengo que explorar bien la zona ok ok ya veo a uno me vio alguien pero no pasa nada alguien me vio pero no sucede nada yo desde aquí me puedo torcer a uno que esta de este lado a través de la reja creo que no puedo a través de la reja creo que no puedo matarlos entonces no me queda mas que entrar aquí forzosamente matar matar listo ah objetivo completado yo me largo bola de babosos ni siquiera supieron quien fue ni siquiera se enteraron de quien lo mato simplemente se murio y ya yo me voy señorita no este de chismosa por favor le voy a pedir de favor que no le habla la policia para decirles que tengo un arma porque si no me complica las cosas señorita por favor sea amable vamonos al objetivo y hablamos con el tipo este davis otra vez justo aqui que bien me estaciono que bien me se estacionar como se note que soy experto conduciendo vamos a hablar con lenny davis a decirle que ya provocamos a todos y que nos diga de una vez por todas en donde esta el jefe habla con denny davis y esta en las obras del ayuntamiento y quiere verme lo sabe no se como pero sabe que os he estado ayudando va a matarme o me enviará a la carcel y luego me matara ay dios vete a casa con tu mujer lenny haz las maletas vete de la ciudad un par de dias cuando vuelvas esto habrá acabado hablaras con jimmy claro 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 voy a hablar con jimmy vamos a tener una conversacion una conversacion muy profunda una conversacion demasiado demasiado profunda donde esta jimmy esta a 500 metros ok hacemos cortecito y nos vemos alla uy ahora si esta llena la zona eh estando el gato en la casa todos los ratones tienen cuidado aqui hay dos me los podre reventar a los dos tendria que mejorar a mi punteria porque la verdad no esta tan bien como antes hasta me quedo callado porque no esta tan bien mi punteria es que tenia yo toda la sensibilidad en el en el call of duty entonces no se siento que eso me ha descoordinado un poquito pero un poquito eh no crean que que la gran cosa no 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 un poquito nada mas un poquito oye yo vi que como que habia mas pero ahora se ven muy poquitos yo los habia visto como que eran mas híjole sumado no no me vio no me vio le di demasiado lejos o si me vio o acaso es que si me vio muerto muerto listo uy alguien me disparo y no lo ubico donde esta ok yo me quito de aqui porque se va a poner violento esto ahora si ahora si se va a poner demasiado violento van a empezar a caerme de todos lados estan encima de la construccion eh hay tipos que estan arriba de la construccion mira por ejemplo aqui hay uno y el jefe el jefe sobre todo ya lo ubique mas o menos en donde esta nada mas me tengo que deshacer de este que tiene como escopeta y la escopeta pues no es como que me de mucho miedo digo desde ese desde esa altura híjole un sentinela no no le abres a los refuerzos por favor sentinela no les hables caray les va a hablar les va a hablar les va a hablar les va a hablar les hablo si les hablo no si si les hablo y yo sin guardar mi dinero me lleva ya que ya que yo no guarde mi dinero entonces los refuerzos estan a punto de llegar lo que significa que primero me echo a los refuerzos que primero me echo a los refuerzos uy 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 me muero me muero me muero me muero me muero me muero uy me mori no me alcance a poner en cubierto estaba caminando hacia atras pero no alcance perdi un poquito de money de hecho fue bastante fue bastante el dinero que me quitaron 36 mil dolares mas o menos perdí 35 mil asi que lo que voy a hacer voy a recargar voy a cambiar esta arma esta tengo la que tiene silenciador pero creo que mejor la voy a cambiar por un rifle posiblemente que tienen mas alcance precisión precisión daño velocidad de disparo este me gusta este me gusta todavía mas de hecho creo que me voy a poner este a ver que otro tenemos que otro tenemos esta este tambien se ve buenisimo pero obviamente este es mucho mejor ah y esta es una decisión tan dura me llevaré este y voy a recargar la municion y listo y listo vamonos 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 con el rifle y con la pistola con silenciador creo que la voy a hacer muy muy bien este lo mato sin que se de cuenta el otro excelente dos disparos en la nuca y nadie se percató de lo que ocurrio aqui lo voy a hacer mucho mejor mucho mucho mejor mucho mucho mejor el tipo esta ya y creo que le puedo dar desde aqui le puedo dar desde aqui zombele que disparo pero que balazo le meti no 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 pero ese no era ok si le meti un balazo pero ese no era ese era como que uno de los generales de los de los principales amiguitos de este tipo y ya tu mueres oh 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 se agacho se agacho el mono y me esquivo las balas no me veas no me veas no me veas mono ok vamonos tranquilos vamonos tranquilos tranquilo agachado 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 tengo que reventármelos a todos y si me los puedo reventar en sigilo es aun mejor aunque se supone que ya me vieron se supone que ya me vieron porque ya me estan disparando de este lado entonces el chismoso sentinela no tarda en llegar aqui este es malo ah caray ese ni siquiera es una persona ja ja yo le vi como forma de cabecita por eso le dispare vamos hijo de su madre se muere bien muerto no no se ha muerto oyeme 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 no 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 me mate no me mate donde esta ni siquiera lo veo ni siquiera lo veo en donde esta a ver me voy a poner aqui y creo que me lo voy a chotar con el rifle a ese mono muerto uy lo malo es que hay otro tipo con rifle por ahi en algun sitio y me esta reventando eh donde estas donde estas ya veo a uno veo a uno justo aqui uy hijo de su madre es que hay alguien con rifle hay alguien con rifle y no me va a dejar tengo que dispararle rapido a este mono ahi esta en el pie en el puro piezote alguien me esta dando tiros a la cabeza o algo porque me esta bajando un monton de vida nada mas de un solo disparo uy es este es este ahi esta muerto y por poco y me tuercen ok es hora de utilizar la vida es hora de utilizar la vida y de tener cuidado porque quien sabe quien mas este por aqui aunque ya lo veo oh quien me esta disparando apenas me asomo y alguien me esta disparando a la cabeza creo que sera este muerto bien quien mas quien mas mira nada mas mate a ese mono y los balazos que se oian descendieron asi que creo que era ese el chistosito creo que era ese el que se estaba pasando de chistoso muerto no me digas que aguanto ese balazo otro mas bien ya con ese no aguanta con ese no puedes pudiste con los otros pero ya con ese ya serias muy inmortal te estarias creyendo muy wolverine si aguantas ese ese balazo eh la municion se me esta acabando del rifle asi que hay que tener cuidado de donde vienen esos disparos ya lo veo veo donde esta el tipo pero no se asoma creo que me voy a poner en una posicion mas alta para poderlos matar digo se llama prevencion no me los tuerzo desde aqui para poder avanzar mas tranquilo y reventarmelos aunque no se exactamente como pasar por no ya veo eh se tiene que pasar por la grua aqui hay un tipo y este tipo quien lo invito a usted quien lo invito señor digo perdoneme perdoneme no es por ser mal educado pero no se quien lo invito esta es una fiesta privada yo estoy matando gente gratis pero pero era bajo invitacion no a ver es por aqui tengo que cruzar por la grua tengo que utilizar la grua para cruzar de aquel lado el asunto es que alguien me esta disparando y no veo bien donde esta estoy medio ciego y no lo alcanzo a ver bien en donde esta creo que ya lo veo creo que ya lo veo vele quien me vio pues si ya me habian localizado no dice lo he localizado pues si ya sabian en donde estaba si no como me estan disparando a ver a ver vamonos tranquilos voy a cambiar de arma eh creo que la forma de cruzar hacia aquel sitio es por aqui y creo que de aqui puedo ver mas cerca mas de cerca en donde estan estos tipos y quien es el que me esta disparando a mi izquierda hay uno alla esta alla esta y esta disparando donde yo estaba ni siquiera esta disparando donde estoy ya se fue bien por mi esta bien que se vaya pero tengo que cruzar la grua miren alla hay otro onde le le di por favor dime que si le di no no le di pero ahora si no no es cierto no no es cierto no le di ah quien es el que me dispara ah ya veo creo que ya vi quien es el que me esta disparando chistosito este de veras eh que gracioso te sentias no dice que hay un sentinela que va por alla ah caray me caí me caí no puedo creer que no era por ahi segun yo era por ahi pero si no es pues no es y se acabo tengo que cruzar por la grua me queda claro que para poder pasar de aquel lado necesito cruzar por la grua pero ok es que se sube por aqui osea puedo pasar por este lado bien 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 creo que ya se en donde pues es por este lado sumimos por esta escalerita y como esta aqui con rejilla creo que estoy mas a salvo no pero si es por aqui miren si es por aqui a ver entonces voy a pasar a ver si no me vuelvo a caer y aqui hay un tipo ay no le alcance a dar en la cabeza que triste que triste que no le alcance a dar en la cabeza muerto bien mientras se mueran yo no voy a tener ningun problema hijo de su madre bien bien muerte y no me hagas gastar municion por favor bien pues recargale mono recargale por mi no hay problema recargale recargale eso es bien los otros yo vi que habian bajado mas pero creo que los muy collones se subieron otra vez dijeron no saben que chavos mejor yo me subo otra vez tienes escopeta tipo con la escopeta no puedes lo siento lo siento decirte esto pero con la escopeta de lejos no vas a poder no se si llevarme la escopeta o llevarme el fusil creo que con la escopeta la hago mas no creo que con la escopeta me los podria reventar un poquito mejor si salen aqui por la escalera por la escalera mira si tiene alcance la escopeta eh pensé que no pero siempre si tiene un poquito hey hey andale ay caray a quien le pegue yo vi como que le di a la pared pero bueno si ellos dicen que le di a al tipo pues le di al tipo se acabo yo no voy a protestar por eso donde 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 esta que no lo veo oh quien me dio ah si desgraciado ah si desgraciado uff me largo ahi esta creo que si lo quemé creo que si lo alcance a quemar y si no pues se alcanzo a mover tengo que chutarme uno uno de estos a donde se fue se largo demasiado lejos creo que si veo ahi a un tipo veo ahi a un tipo le alcance a dar a dar en la cabeza creo que si jaja en la cabeza el que sigue el que sigue el que sigue venga venga para aca venga para aca uff bien muerto bien muerto este uff no 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 espérame espérame mi ultimo chute este es mi ultimo chute asi que no me queda mas que robarme esta arma que esta aqui y tratar de darle con esta al que esta ya lejitos quien es el que me esta dando es este el de la pistola este de la pistola es el peligroso asi que me voy a deshacer del primero si se murio no se murio creo que para terminarla de fregar ni siquiera se murio aqui viene aqui viene mientras mas se acerque mejor para mi bien excelente y me va a dar municion no ese señor bien amable me va a regalar de su municion porque porque es amable simplemente por eso aqui agarramos aqui agarramos bien bien 58 balotas agarre nada mas en este cacho ahora el jefe esta justo por aqui aqui hay dinero aqui hay un botiquin que me viene muy muy bien ahora solamente me voy tranquilo avanzando con cuidado porque no sabemos que sorpresitas nos estan esperando aqui lo mas probable es que todos esten aqui arriba van a aparecer justo aqui eso es lo sabia lo sabia por la derecha aqui viene mejor me largo mejor me largo porque este es el jefe y acuerdense que el jefe no se muere tan rapido entonces atacarlo a el de frente es peligroso por el hecho de que el no se muere y si le lanzo una molotov justo ahi no largate largate ven casi me truena nada mas con con un balazo casi que nada mas me dio un balazo y casi me mata con eso ya vienes o que ya vienes no hombre ton vienes o que muy hombre ton pero no te asomas bien bien hombre ton bien hombre ton el muchacho bien hombre ton puros en la cabeza puros en la cabeza puros en la cabeza te gusta eso te gustan los balazos en la cabeza mono me voy a bajar un poquito y me voy a asomar aqui ya se murio o que creo que aun no creo que esta esperando a que yo me descuide esta esperando a que yo baje la guardia a poco no esta esperando a que baje la guardia lo se lo se mira miralo eh o ya se murio y ya nada mas tengo que irlo a interrogar no si ya se murio yo bien collon ahi escondido de nuevo este me esta me esta mintiendo en cualquier rato que me descuide me va a dar en la torre recupero dinero 3000 dolares no es como que recupere mi dinero pero pero algo es algo no tenemos otra fotografia de mujer desnuda perfecto perfecto matamos a jimmy cabar y se acabo onide me va a enterrar me oyes me enterrará me preocupas por el tipo equivocado jimmy ok el no te iba a enterrar mono yo te voy a morir yo te voy a morir yo te voy a matar tenias que preocuparte por mi no por el otro este a quien se lo damos vamos a dárselo a burke porque burke es bien enojón entonces distritos controlados dos dos y dos este otro se lo vamos a dar a burke nada mas porque si asignar a burke y ya y ya si bueno estoy en el centro necesito ayuda para asegurarlo vale amigo mio pero no te olvides de mi la proxima vez que consigamos inmuebles bueno pues ya te di tres agradece que te estoy dando tres los otros tienen dos tú eres el que más tiene mono y todavía te pones exigente manda a tus muchachos y cállate deja de estar todavía de que yo les estoy consiguiendo todo se dan cuenta que yo les consigo todo no prácticamente la única que me ha ayudado es Cassandra porque porque le compro munición a su a su gente pero es la única de secesión la guerra de secesión y ya es todo esa fue toda la cinemática no que triste señores pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy espero que les haya gustado si les gustó no olviden de dejar su like dejen su comentario aquí en la parte de abajo compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal como siempre les digo entre más apoyo reciba una serie más continuamente la subo la dejé de subir Mafia 3 durante un rato porque prácticamente descendió muchísimo el apoyo que estaba recibiendo lo mismo pasó con Final Fantasy 15 entonces por eso vieron que descendió la frecuencia con la que yo subí esta serie así que si tú dejas tu like si tienes suficiente apoyo lo estaremos subiendo más seguido que créanme que a mí me gusta mucho jugar Mafia si fuera por mí yo ya lo había yo ya lo habría pasado si por mí fuera yo ya lo habría pasado aunque es algo repetitivo el juego pero bueno yo ya lo habría pasado desde hace mucho pero lo quiero hacer en serie es por eso que que lo he estado guardando hasta este momento así que señores ya saben like comentario y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos Gracias por ver el video.